ajá, que nos dé internet a todos los youtuberos, que nos pague el internet presidente no necesita hacer campaña para montarle riata a la oposición, a toda junta a toda junta, es que si se van divididos no van a hacer nada, tienen que ir todos juntos arena y el FMLN, vamos, nuestro tiempo todos, 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 únanse quiero verlos unidos, ahí viene la marcha del primero de mayo marcha que le corresponde al trabajador al trabajador, pero allí van a andar allí va a andar Paol Monroy allí van a andar los señores de Pais ahí van a andar el FMLN ahí van a andar Arena ahí van a andar, todos van a andar allí yo ya lo viví estamos anunciándolo aquí, aquí lo oyó usted aquí, aquí lo oyó estamos anunciándole es un día del trabajador del trabajador, pero la invasión como el año pasado surge nuevamente la invasión de los partidos políticos inconforme de haber perdido el poder y alcaldías y diputación vuelve a salir nuevamente en este 2023 y saldrán a las calles saldrán a las calles a gritar esto y esto y esto saben que es una marcha del día del trabajador y para los sindicatos que defienden los trabajadores aquí es una gran prueba que siempre les ponen tienen que dividir a esos partidos políticos sacarlos de la marcha quieren que el presidente tome asunto y les tome atención realmente seriedad saquen a esos partidos de la marcha las cosas van a ser muy diferentes muy muy diferentes pero el día primero de mayo se van a meter se van a meter partidos políticos a la marcha de los trabajadores marcha que por ley históricamente le pertenece a los trabajadores no al FMLN no a arena no a vamos ni a nuestro tiempo no a los partidos opositores no a país no a nadie no a la sociedad civil no no a nadie a nadie es de los trabajadores no vayan a ir a gritar dictadura dictador que esto no se trata de eso si ustedes quieren una marcha así pueden hacerla separadamente separadamente no el día del primero de mayo ustedes tienen todo el mes de mayo junio julio agosto septiembre octubre y yo yo en serio a los sindicatos de los trabajadores señores hay que compartir esto hombre hay que dejárselas caer a los sindicatos de los trabajadores volvemos y les repetimos no admitan partidos políticos en la marcha del primero de mayo sáquenlos ustedes ven que comienzan a hablar de otra mamada que nada tiene que ver con esta onda andar exigiendo un aumento al salario mínimo un aumento en los despleos yo los voy a apoyar vámonos con todo recio démosle con todo papá pero si nosotros miramos que hay partidos políticos en las marchas ustedes marcha aunque muchos se esfuerzan sindicatos de los trabajadores nosotros recuerden que los creadores de contenido tenemos el poder tenemos un gran poder en esto de las redes sociales así es que les volvemos a repetir no almitan partidos corruptos no almitan partidos políticos en una o en un día que históricamente es el día del trabajador del trabajador vamos a poner sobre la mesa cosas del trabajo el trabajador que se va a quejar de la empresa aquellas empresas que todavía siguen pagando una miseria aquellas quejas que se van a llevar de eso se trata no de ir a promover partidos políticos a la marcha del primero de mayo estamos entendidos y le estamos dejando claro al sindicato a cualquier sindicato de los trabajadores si ustedes admiten partidos políticos es porque han negociado con ustedes con ustedes los que están o los que son organizadores organizadores de esta marcha del primero de mayo si ustedes llegan a meter partidos políticos es porque ustedes señores de los sindicatos ya les dieron el aval que se metan a este día de los trabajadores hemos dejado claro el asunto porque esto se viene esto se viene si no esperemos el primero de mayo no pero estamos hablando del primero de mayo estamos hablando de este primero de mayo que viene y por eso se les deja el mensaje aquí y gracias a los que se están animando a compartir el